Bueno, este próximo Pujurri es un arreglo especial de nuestro amigo Dani Salazar, que está aquí hoy. Ven, say hello. Es un arreglo de Rocio Durcal, ahí les va con mucho gusto. Ay, que te hago tanta falta, ya es muy tarde, lamentablemente te he olvidado. Yo te dije que no ibas a olvidarme, no soy fácil de olvidar, lo has concupado. Yo te dije y te juré que eras mi vida, que eras todo lo mejor que había tenido, que a mi madre y a ti solo querías, que para ella y para ti no había nacido. Y esa tarde que dijiste que volvía, muy segura estaba yo que no vendía. Yo sabía que te esperaba otro cariño, lo que ella quería decir también sabía. Pero que fueras capaz yo lo que ella, que me hiciera tanto daño, tanto daño. Y hoy me dices que te hago mucha falta. No puedo volver contigo, te perdono todo el daño que me hiciste, pero no me pidas que vuelva contigo. Me da pena que me digas que regreses, cuando yo no puedo ya ni ser tu amiga. Me da pena que me digas que regreses, cuando yo no puedo ya ni ser tu amiga. No puedo volver contigo, no puedo ya ni ser tu amiga. No puedo volver contigo, no puedo ya ni ser tu amiga. No puedo volver contigo, no puedo ya ni ser tu amiga. Te llamo a mí, probablemente, cuesta un poco tu cariño para mí. Y ahora que tienes, otro amor rojo para tu agravión fiel. Que buena suerte, que lo disfrutes, que lo aproveches. Pero no me pidas que te vaya y olvides, es imposible, porque es más fácil que te vuelva yo a querer. A que te olvides, a que te olvides. Puedo nacer y tenerte en unos meses, aunque esas clases fueron el principio y el fin. Mi amor tan bonito, amén, no me quise muy bien. Pero yo así te quise, y donde tengo que ir. No te olvides contigo, me confundí con nada, y hoy te quedas sin mí. A pesar de que yo me dijiste te quiero, y hoy te tengo que irme, le demuestras tu amor. Pero tengo que irme, porque ya no te quiero, no sé por qué no sigo. No me aseguraremos, por favor. Pero yo te quiero, no sé por qué no sigo. Por madre. Entonces, a pesar de que, cuando la que me alegria, me alegra, me alegra, me alegra. Te quiero, me alegra. Mi amigo, engaña a todos, qué más da, me importa cómo tú me tiras, cuando yo quieras devolver, cuando yo quieras devolver, aunque tú digas lo que digas, cuando yo quieras devolver, si todo está en que yo necesito, cuando yo quieras devolver, dídele a Dios que te lo diga, porque aunque trates de olvidar, nunca podrás porque tu vida, la tengo toda en mi poder, y si no has vuelto es por qué, yo no he querido todavía. Música Nada ha sido en serio, todo fue una broma, que bien me engañó, yo hubiera metido las manos al fuego, por él y su amor. Nada ha sido en serio, todo fue una broma, qué clase de persona, él se cree que soy. Cuando vio que hablaba, de mi amor en serio, en ese momento, me miró y se rió, y me dijo en broma, nada ha sido en serio, como tres palabras, que te quiero yo. Música Aquí son los hombres, todos son iguales, pero qué bonito se siente cuando uno te guiaró, y con una guitarra, un poquito a poco, se toma y se toca y hace una canción. Así son los hombres, todos son iguales, pero qué bonito se siente cuando uno te da un besito, te dice, te quiere poco a poquito, se mete adentro y se agasta el bote de su corazón. Música Oh my goodness, ladies and gentlemen, que les parece mariachi flores mexicanas? Unbelievable, let me try these.